¿Qué es la psicología de la psicología? ¿Qué es la psicología de la psicología de la psicología? Ha sido en Sudamérica y ahora me he metido en este fregado desde hace cinco años. Un poco como una autoobligación por causa de los familiares que yo perdí en la guerra, que en mi pueblo perdió tanta gente y sobre los que no existe en la historiografía prácticamente ninguna referencia. Curiosamente, en el municipio de Zaya, que está a 25 kilómetros al suroeste de Izcaya, de Bilbao en concreto, a 25 kilómetros, después de la conquista de Bilbao, es cuando se producen los bombardeos. Yo empecé por uno de ellos y, bueno, finalmente han salido once. Bueno, y hasta ahora mismo, bueno, yo empecé hace cinco años, hasta ese momento no había existido ninguna referencia ni en la historiografía, ni siquiera dentro del pueblo, digamos, la gente no ha conversado entre ella, a nivel de calle, por ejemplo, en las conversaciones, podría ser entre amigos, sí, tener sus conversaciones, entre amigos muy íntimos, pero es un tema que podríamos calificar de tabú. Bien, yo, esta es una investigación que está en camino, no está terminada, por lo tanto, bueno, puedo cometer algunas inexactitudes. Voy a intentar dar los datos que claramente he podido corroborar. Yo la comencé entrevistando a los supervivientes porque precisamente había, consideré que había una urgencia antes de que desaparecieran. Entonces, bueno, he realizado hasta el momento aproximadamente unas veintipocas entrevistas con la idea de realizar un documental y después he ido visitando algunos archivos, pocos todavía, para corroborar sus testimonios. El hecho de que, de esta propia idea del tabú que se ha mantenido en el pueblo, yo creo que en parte ha servido también para evitar la contaminación de estos testimonios. El hecho de que no se haya escrito, que no haya existido un Joseph Speer o un monk, incluso, por ejemplo, David Seymour se quedó a cuatro kilómetros de Zaya, llegó solo hasta Güeñez y, bueno, unos meses antes también, ha hecho que estos testimonios, en mi opinión, tengan bastante fiabilidad. De hecho, no han incurrido en contradicciones entre ellos, sí, en poca precisión en algunas cosas, como es lógico en una situación de estrés, de bombardeos, etc. Pero he ido formando este puzzle, nadie de los que me concedió la entrevista quiso hablar fuera de lo que él vio, es decir, en su radio de acción mínimos donde le alcanzaba la vista, lo que pudo conocer de propia mano, y después yo formando este puzzle he visto que efectivamente encajaban las piezas perfectamente sin chirriar. Después, también, sus datos se han ido viendo corroborados o se están viendo a través de los que voy consiguiendo en los archivos, principalmente en el registro civil de Zaya, a pesar de que ahí faltan muchísimos datos, y, por ejemplo, hablando aquí sobre los muertos, la cantidad de muertos, etc., bueno, hay muertos que están muertos y que todo el mundo sabe, mataron a esta señora en tal sitio que la madre de tal, de cual, bueno, pues no aparece en el registro civil. Pero, bueno, existen otros datos a partir de los cuales podemos deducir ciertas cosas, por ejemplo, cuando figura la hora de la muerte en un mismo día de una persona y de otra, bueno, pues para deducir el tiempo que duró un bombardero, por ejemplo, hay cosas muy interesantes. Entonces, me basado, sobre todo, en el registro civil, después en el archivo foral de Vizcaya y en el archivo general militar de Ávila, también. No he recurrido a Héctor Miñandres, que es el que ha estudiado, uno de los pocos o tal vez el único estudio que hay sobre la guerra y las encartaciones, sobre destrozamientos de tropas, he cogido mis propios datos de Ávila, pero lo consultaré más adelante. Bien, dicho esto, quiero decir que yo soy, por utilizar un simil guerrero, pues un francotirador, ¿no? De repente, comparado con todos los que me han precedido, a quienes tengo que felicitar y agradecer, ¿no? Todas sus aportaciones, todas sus enseñanzas. Yo soy un simple francotirador y me he reducido a estudiar este caso de Zaya en exclusiva por falta de tiempo, por falta de condiciones. No he recibido apoyo tampoco de nadie, ni del ayuntamiento de Zaya, ni de ninguna otra institución, ni de nada. Entonces, bueno, pues me tengo que reducir a mis posibilidades. Y, bueno, ¿qué es lo que pasa en este momento en Zaya? Estos bombardeos o esta situación de guerra, Zaya está en la retaguardia. Es un pueblo de 4.000 habitantes, principalmente baserritarras o campesinos, pero que también tiene una serie de industrias. De hecho, trabajan mil personas en la industria, no todos de Zaya, sino a unos pueblos de alrededor. Está pegado a la zona minera de Galdanes también. Pero, como luego vamos a ver en esta foto, esta es una foto que se acaba 16 años después, en el bombardeo, pero que nos sirve, bueno, es en invierno también, el paisaje está nevado, pero nos sirve para hacernos una idea de lo que era el pueblo. Es un pueblo extenso, con varios núcleos. Aquí solo aparece el término, digamos, donde está el ayuntamiento de Zaya. Falta el núcleo de Arangurel, que quedaría en la parte izquierda de la foto, que era el núcleo obrero principal, donde estaba la papelera. Y después falta otra parte, también que es el barrio de Ijalde, donde había otra fábrica. Y aquí se puede apreciar también, ahí en la derecha, en la parte superior de la foto, ahí había otra industria, que era también de papel, una pequeña papelera para fabricar papel de fumar, que exportaban a Cuba. Y después hay otros barrios, ahí como son Lucharan y demás, más pequeños. En realidad la foto esta nos ilustra muy bien sobre la cantidad de población. Ahora, en aquel momento que me estoy refiriendo a partir del día, bueno, de la caída de Bilbao, hasta la conquista de Zaya, que se produce el día 29 de junio, hasta el día, vamos a ver, Zaya tenía 4.000 habitantes, pero desde septiembre del año 36 habían llegado aproximadamente unos 2.000 refugiados de forma oficial. O sea, están registrados en un documento que aparece en una lista, está en el archivo foral, y son personas con sus nombres, apellidos, procedencia, padres, hijos, etc., todo muy bien organizadito. Y, bien, estos estaban instalados en Zaya desde esa época, desde septiembre que comienzan los primeros, pues al principio hay unos 150, después va aumentando poco a poco. Hasta que llega el momento de la conquista de Bilbao, donde una gran oleada de personas refugiadas salen de Bilbao, muchos salen por la carretera de la costa, solo hay dos salidas posibles de Bilbao, una es la carretera que pasa por Portugalete, Abanto, Mustis, etc., y que la gente sigue para llegar a Santander. Hay algunos que hasta el día de 18 pueden salir en tren, pero no muchos porque los trenes se reservaban también para las tropas, el material, etc. Pero hay algunos que salen ahí también, ¿no? Y la otra carretera es esta, la que pasa por Zaya, que lleva hasta Balmasea y continúa hacia Burgos, y en Zaya hay un ramal que se divide para empalmar con la carretera de Santander. Bien, entonces, a partir del día 16 se produce una oleada tremenda de refugiados que pasan por esta carretera de Zaya y van a parar a Zaya, principalmente durante la noche, y durante los días 16, 17 y 18, porque luego ya los militares rebeldes nacionalistas españoles colocan una serie de ametralladas de Monte Arraiz y baten la carretera de Castrejana y entonces ahí cortan el flujo. Pero, según los testimonios de los supervivientes, en estas noches la carretera entre Bilbao y Zaya, estos 25 kilómetros, están totalmente ocupados por refugiados. Es decir, solo se puede caminar al ritmo que marcan los carros de bueyes. Hay también furgonetas, foches, etcétera, pero como la carretera es estrecha, no se pueden adelantar. De hecho, hay un testigo que dice, yo iba con una bicicleta y hubiera llegado antes andando. Pero, de hecho, tuve que ir andando, porque no podía adelantar a la cantidad de gente que había en la carretera. Bueno, de hecho, tardó toda la noche en llegar hasta Aranguren, él sabía que había compartido ya su pueblo, que es este barrio de Zaya llamado Aranguren, y creía que lo habían destruido completamente y, bueno, pasó con esa impresión, hasta pensando que su familia había muerto, etcétera, etcétera, pero no podía avanzar. Bien, entonces, en Zaya, como vemos aquí, había unos pocos jauchos o, digamos, una pequeña burguesía rentista, sobre todo eran procedentes de fortunas que habían acumulado en Cuba, en México, y, bueno, eran unas pocas familias, aproximadamente media docena, y, de hecho, prácticamente es una familia con diferentes ramificaciones, ¿verdad? Entonces, estas familias se ausentaron al principio de la guerra, de hecho, no hay ningún tipo de documentación gráfica sobre Zaya, sobre los bombardeos, ni sobre el momento, no hay absolutamente nada, porque los únicos que podían tener algún tipo de aparato fotográfico, etcétera, pues eran estas personas y salieron, ¿verdad? Entre ellos estaba también la familia del que había sido alcalde de Bilbao, José Dimito Marco Gardocchi, que dimitió en el año 14 a cuenta de la construcción de la riaga, etcétera, porque él quería hacerlo en piso, se había quemado y, bueno, ese no viene el caso. Bien, entonces, lo mismo, como referencia, yo solo he encontrado en el libro de Ramón Galarza, del capitán Ramón Galarza, en su libro Historia de un Godari condenado a muerte, la única referencia escrita a los bombardeos de Zaya, ¿no? La otra es de Pablo Beltarraín, en su Historia crítica de la guerra en Euskadi, pero es solamente de dos líneas. Voy a leer un pequeño párrafo de lo que escribe Ramón Galarza, que perdió a su hermano en este bombardeo, precisamente, y él dice, apareció la aviación alemana, en unos puntos suspensivos, fue uno de los bombardeos más horribles que conocí, nuestros cuerpos, debajo de unos manzanos, rebotaban en el suelo, casas, árboles, caminos, todo quedó destruido. Bien, bueno, me dicen que me quedan cinco minutos, o sea que no se lo muevo. Los bombardeos de Zaya comienzan el mes de mayo, el día 13 hay un en Zaya, el día 21 hay dos en Zaya, el otro en Aranguren, este barrio. Luego, en junio, el día 17, hay un en Aranguren donde ya se producen varios muertos, se bombardea la zona que pertenece a la sede de la casa del pueblo, donde está también el botiquín y donde está la mayor concentración de casas de Aranguren. Ahí la gente, bueno, se fue a los refugios, uno de los estimones dice, nos ahogábamos, nos ahogábamos, hijo. Así, si estábamos todos y no había, no había otra boca, yo me salí fuera, yo me acuerdo que me salí fuera porque me ahogaba y estaba lleno. No había colchones ni nada, contenta si tenías una chaqueta, y había quien no la tenía, como yo. Bueno, las condiciones eran muy precarias, pero ya en esa época había refugios organizados, tanto en Aranguren, que había tres, una papelera, otro debajo de la vía de la Roja, y este, de esta cueva, y en Zaya había también bastantes, una de las características del de Andramar y de la Arnica, pero más pequeño, hecho de la misma, con unas características en un callejón y cubierto con planchas de acero y sacos terreiros. Y luego en los túneles del ferrocarril, viaductos también del ferrocarril, y sobre todo muchos refugios en las cárcavas o pequeños regatos delante de cada caserío, había en esas pequeñas cárcavas, había cubierto con planchas de zinc y cubiertos luego con tierra, con maderos o con sacos terreiros si no sabía, bueno, la gente entraba ahí, también debajo de las alcantarías de la carretera. Bueno, me lo tengo que correr. Bien, el día 18 se produce por la aviación, por los cazas, de la aviación de los militares sublevados, el ametrallamiento de los trenes que salen de la estación de Aranguren hacia Santander. Bombardean estos trenes, o sea, bombardean, perdón, ametrallan estos trenes, se bomban en dirección a Santander y la táctica para escapar de los arretrallamientos es entrar en los túneles y quedarse allí quietos. Lo que pasa es que en esos túneles también había gente refugiada. Las chispas de las locomotoras prendían la paja que usaban para dormir y se producían allí situaciones dramáticas. También tenemos testimonios de, en otros túneles más mayores, se ametrallaban o echaban bombas delante de las bocas de estos refugios y ametrallaban por una boca y cuando la gente corría hacia la otra los habías dado la vuelta y ametrallaban por el otro lado, o sea, con un propósito exclusivo de matar cuanta más gente posible. Bueno, el día 21, nueve trinotores aparecen desde dirección de Orduña y producen uno de los bombardeos que está señalado en esta... Bueno, es uno de los principales bombardeos del día 21, dura dos horas mínimamente, entre el primer muerto y el último que está registrado en un registro civil. El día 22 igualmente bombardean... Bueno, las características de los bombardeos es que en Zaya estaban replegados los batallones, parte de los batallones, los que están en reserva, y era un objetivo militar, pero los bombardeos y los ametrallamientos hacen a todo. Era a pelo y a pluma. Entonces, ahí se veía en la diapositiva la dirección que siguen los aviones, primero bombardean un colegio grande que servía sus campos de fútbol al lado para acampar los budaris y milicianos. Bueno, lo destruyen, continúan hacia unas escuelas en el centro del pueblo, las destruyen con algunas bombas incendiarias también, pasan por el centro del pueblo, donde no había nada, lanzan sus bombas ahí, hay varios muertos, y continúan a lo largo de toda la carretera, que era prácticamente la única calle, digamos, con casas alrededor, con el resto del caserío, y van lanzando en aproximadamente unos 150 metros de anchura, en grupos de tres, los aviones, en forma de flecha, y cogen toda esa calle donde no había ningún objetivo militar y la bombardean. Y bombardean, por ejemplo, también, según decían los testigos, no podía ser sino por diversión, bombardean y ametrallan, por ejemplo, a niños que estaban con sus ovejas cuidando. Y después continúan por la carretera hacia Balmaseda y llegan hasta la fábrica de Serrano, donde estaba el estado mayor, en palabras de esto, en realidad la segunda división de Nanetti, y es donde muere Nino Nanetti, bueno, muere, en realidad sufre heridas mortales, después va a morir, lo trababan a Valdecilla, Santander, y morirá ahí, ¿no?, entre horribles dolores, según cuenta Orpeche, Orpeche no muerza. Bien, entonces, al día siguiente, el día 22, se repite otra vez el bombardeo, y después, bueno, los días siguientes, bueno, el día 23, durante los funerales de los muertos, se produce la detención de la columna de tanques que es que Juan Ibarrola consigue detener ahí en Solupe, que era uno de los lugares de retención un poco de la ofensiva, hasta que ya se ve agarrado en pinza, viniendo una columna de 2.000 hombres de la parte de Oquendo, y otra, que es la que viene de Bilbao, un poco más pequeña, y, bueno, cuando se ve agarraba ahí, Ibarrola, con su tercera división, se ve obligado a retirarse hacia Zayla, ¿no? Y ahí continúan los, bueno, ese día 23, son los funerales de las víctimas, y ametrallan y bombardean también la iglesia de Zayla, y necesitan sacar los cadáveres por debajo de los árboles del regato de Ocharan, caminar por debajo de ellos hasta llegar al cementerio, y no los pueden enterrar porque continúan los ametrallamientos de una parte de la tarde. A pesar del mal tiempo en estos días, y yo no he podido tener los datos exactos sobre qué tipo de mal tiempo, de nieblas y demás ocurren esos días, se dice que hubo temporal de lluvias, etc., pero sigue habiendo registros de ametrallamientos y de bombardeos. Tenemos varios diarios, el de José María Hernández, por ejemplo, el de uno de los mudarios, Jesús y Bargüen, Galicia y Bargüen, etc. Bueno, y el 27 es cuando se produce la conquista del monte Arcia y llantada, y ahí se produce un ametrallamiento y un bombardeo en las cimas, porque el ejército de Euskadi contraataca para recuperar esas cimas que había perdido y, bueno, ahí los desalojan de esta manera. Es el último bombardeo, luego en Zaya se producen los combates, en realidad, como hemos visto, no había calles, pero se lucha, digamos, en las tropas de los rebeldes, aquella punta que se ve allí es donde estaba el observatorio, había una línea de teléfono que bajaba hasta la fábrica papelera y a través de ella, cuando vieron llegar a los aviones de Sonordunia, vieron la voz de alarma por teléfono y encendieron las sirenas y avisaron a la gente, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí vemos la dirección del bombardeo y hicieron tres vueltas en estas dos horas que digo que duró, bueno, tres vueltas, que es el testimonio que tenemos de los que observaron el bombardeo desde arriba. En realidad, luego he encontrado otros registros, en Ávila concretamente, donde se dice que ese mismo día hubo, pues, a las 8.30, 9 biplanos que vuelan, a las 9.30, 3 cazas, a las 10.45, 7 biplanos, a las 11.40, 6 aparatos de bombardeo y 6 cazas, a las 12, algunos bombardeos acompañados de cazas, a las 15, 2 cazas, o sea que es todo el día pasando. Bueno, como no tenemos tiempo, pues simplemente voy a acabar con el... En esos días también se producen muchas deserciones, yo tengo aquí una recopilación de los partes, sobre todo el ejército italiano, pero también algunos del ejército de Santander, que hablan, pues, de las decepciones que se producen en el ejército de Euskadi Republicano, ¿verdad? Y voy sumando día por día, claro, es un poco aproximada, es esto, ¿no? Se ve que muchas veces hace referencia a 500 prisioneros o 500 presentados y tal, no es muy concreto, pero sumándolos todos entre el día 18 de junio y el 29, salen aproximadamente unas 5.000 deserciones, ¿no? Bueno, pero no es exercivo ni muchos otros. Bien, solo quería acabar con uno de los testimonios de una persona que fue a recuperar un carro ahí y le pilló el bombardeo, era un gudari que trabajó en una fábrica de armamento de Omega en Zorroza y, bueno, hace un relato de cómo vio él, ¿no? Dice, y para que pasasen las aguas había una alcantarilla, allí me metí el primero y detrás de mí entraron todos, pero claro, agachados, y como no cabíamos, me echaron por la otra punta y quedé al descubierto y vi una mujer que estaba allí trabajando la tierra y me podía haber quedado con ella, que eso me salvó, por lo que voy a contaros después, y eché a correr por la carretera como loco, no sé a dónde iba, y habían tirado tres bombas a la derecha, a unos 20 o 30 metros de la carretera, por donde estaba el chalé de Lanzagorta, y habían roto los cables de la luz y de teléfonos, ya no pude correr porque me armé un lío con los cables que paré allí donde la casa roja, que estaba a unos 50 metros del paso nivel y donde se junta el muro con la casa, había un sitio bueno para escalarla y me tiré a la huerta, adentro, porque vinieron otra vez, otra vez bombardeando otros tres aviones que venían después de los primeros, los primeros bombardearon la parte izquierda yendo hacia el puente del charro, lo que os he contado, y los segundos bombardearon la otra orilla de la carretera donde estaba yo, y yo vi una bomba, no vi de dónde salió, porque había unas cejadanas allí detrás de la casa roja, pero vi una con una tremenda de tierra que se levantaba, levantaba los brazos, y caía, y luego la onda expansí, la onda que tiró la bomba, me hizo rodar por el suelo, y anduve con un mato de borona que era el coño allí, como Dios quiso, hasta que paró la onda de hacer efecto. Bueno, pues eso es todo porque creo que ya me pasa a la tercera. Bueno, ya nos queda poco para acabar, os agradezco toda la atención y que nos hayáis movido del sitio, ahora es el momento para hacerles preguntas a Javier y a Yosu, vamos a dejar como unos minutos para preguntas antes de pasar a la última presentación del libro de Nueva York Arte y de la cruz o el seminario. Y al final tendremos también un breve pase de fotografías preparadas por ANATEL del Centro de Documentación, algunas de ellas puede que inédites para algunos de vosotros, sobre todo lo que hemos estado hablando, sobre los bombardeos de lo que hemos estado hablando estos días, así que os pido ya que os quedéis un poquito más. Tengo preguntas. Bueno, muchas gracias. Tengo una para cada uno, pero intentaré saberlo. Javier, menudo torrente. Una cosa que me ha gustado mucho es ese concepto de bombardeo quirúrgico. Cuando dices con tal precisión en aquella época cómo destrozaron, destruyeron un lado y el otro no, el de Astra. ¿Puedes desarrollar eso un poquito? Porque me pregunto, ¿era el laboratorio que era Guernica o era que Astra o era que Astra como es lo que les interesaba mantener para utilizarlo? ¿Es algo particular de Guernica o ha habido en otros bombardeos ese bombardeo quirúrgico? Sí, bueno, fijaros en este mapa que nos ha enseñado Yosu cómo se hace el recorrido. Es prácticamente a tijera y se destruyen algunos edificios concretos. Bueno, esto era así siempre y sobre todo hay que tener en cuenta que en la mayor parte de los casos no había defensas antiaéreas, no había aviación republicana, no íbamos presente en la zona, volaban despacio, no a 300, podían volar 250, 300 kilómetros por hora, en este caso podían ir tranquilamente a 150, a 170 por hora y volando 800, 600 metros, incluso hay casos de ametrallamiento, como ha dicho Yosu, de bombardero, o sea, ametrallando gente desde los bombardeos, no hay, desde los cazas. Y sí, a veces se aburrían de lo que hacían y como ha dicho Yosu también ametrallaban, bueno, pues niños con ovejas, o cosas de estas. El propio Wander, testifica eso. Vosotros imaginaros a estos pilotos, 21, 22 años, que todos los días prácticamente entraban los aviones absolutamente borrachos, les obligaban a hacer, por ejemplo, mediciones, lo que hemos dicho ahora de las pruebas de los 900, 600 metros, durante aproximadamente una hora de vuelo. Por ejemplo, entre la carretera que va de, digamos, Durango a Galdaco. Una carretera de Durango a Galdaco en un avión que va a 250 por hora se hace en nada. Y eso, durante una hora, ir y volver, ir y volver, se aburrían. Y empezaban a jugar, a jugar con civiles, claro, con vidas humanas. De eso hay bastantes testimonios, no tantos aquí, sino más bien luego en el curso de la segunda ronda como estuvimos hablando ayer. Pero sí, los bombardeos fueron quirúrgicos. En el caso de Garnica, es un experimento, es un ejemplo más, pero vemos muchos de esos casos. Y este es otro. Ejemplo clarísimo. Edificios concretos que quisieron destruir y destruyeron. Y las casas que estaban inmediatamente al lado, intactas. No tengo otra. Para Joshua, esto es más metodología. Has comentado que has hecho las entrevistas. Eso ha sido en los últimos cinco años. Anteriormente era tabú, te he entendido que era tabú y que no hablaban de ello y que por eso como que no están contaminadas por la versión oficial. Sí, un poco eso, porque siempre, bueno, tenemos la prevención esta de que tengo el prejuicio, o bueno, o sea, el prejuicio, es así también, porque, bueno, es gente que durante, digamos, ha pasado 80 años. En estos 80 años pues se han escrito muchas informaciones, no en el caso de Zayar, sino en otros. Y, pues esa gente ha leído cosas, ha visto películas, ha hecho mil cosas y eso inevitablemente contamina el relato. Bueno, en el caso de Zayar, a ver, una hipótesis, hoy en día continúa siendo tabú, es decir, la gente continúa sin hablar de ello, a nivel de conversación, digamos, en la calle, ¿no? Pero creo que también a nivel de las casas, a no ser que sean amigos muy íntimos, que bueno, pueden hablar entre ellos y han tenido participar en la guerra, tuvieron las mismas vivencias o lo que fuera. Pero, en general, no. De hecho, luego, pues la transición también hizo su trabajo ahí, con aquel discurso, ¿no? A partir de ahora todos amigos y muy buenos y olvidamos todo y tal, y lo de las heridas y toda aquella cuestión. Entonces, allí no ha habido y no hay y de hecho, muchos también de los que han dado su testimonio decían, bueno, es que yo no quiero hacer daño a los hijos o a los nietos de aquellos, ¿no? Fascistas que fusilaron a gente de Zahia porque luego la represión vino sobre todo en el barrio obrero de Aranguren, ¿no? Con un mínimo de seis fusilaos a posteriori, presos y después fusilaos. Otros que fusilaron en el mismo momento de entrar también, por ejemplo, los que sustituyeron a la Guardia Civil, otros que agarraron intentando dinamitar este puente que hay ahí que pasa el río y, bueno, en ese puente agarraron a los que estaban preparando las cargas de dinamita y los llevaron al matadero de animales como lugar simbólico y los fusilaron ahí. Sin juicio y sin nada de esto. Entonces, bueno, pues la gente y todos esos nombres se saben y se dicen y tal, pero hay mucha gente pues que tiene todas esas prevenciones y no lo quiere decir o si lo dice no quiere que se publique o, bueno, todo esto, ¿no? Un poco he ido rascando aquí y allá y sí han ido apareciendo cositas y de hecho ahora pues bueno, veo que por delante tengo todo un tremendo trabajo para seguir haciendo, ¿no? a pesar de reducirlo a esta cosita, ¿no? En realidad, bueno, a Cotas o Benzalla en realidad lo he hecho por mi incapacidad para abarcar más, pero hay muchísimas cosas y luego, aun siendo un pueblo pequeño, en realidad se dan todas las características de la guerra de Euskadi aquí, ¿eh? a nivel de industrialización de refugiados, de represión, de... es una especie de... es un poco de maqueta o de maqueta de la guerra de Euskadi, ¿no? Eso me parece también interesante. No he podido hablar aquí de los ataques y contraataques que hubo en la defensa del territorio de Cartaciones, sobre todo de Zaya también, porque he oído yo hablar, he leído en varios libros pues no sé qué, el gobierno vasco abandonó totalmente la defensa y se replegó hacia Santander, etcétera, etcétera, y sin embargo, bueno, hay casos de absoluto heroísmo en la defensa sin casi ninguna posibilidad. Aquí en Zaya, por ejemplo, hay un lugar ahí que se llama Bilbato, hay 8 o 10 milicianos que los mataron porque los cercaron, pero aguantan hasta el último momento, por ejemplo, ahí en el monte Arcia, que es justo detrás de ese piquito, a la misma altura detrás que lo ametrallaron y bombardearon, ahí hubo unos contraataques, una resistencia tremenda, ahí en el monte Arbalicha, lo mismo, y en el monte La Cruz. Hicieron tres contraataques, bueno, hubo también un montón de milicianos muertos, en el batallón 122 de Santander, por ejemplo, tuvo ahí muchos muertos, etc. hubo una defensa, claro, también, bueno, de un poco de aquella manera, ¿no? Pues porque se producían las deserciones, porque el mando también tenía unas previsiones o formaba unas líneas de defensa, pero que eran totalmente hipotéticas, teóricas, y decía, bueno, vamos a resistir aquí en esta zona, desde aquí hasta aquí la tercera división se va a colocar aquí, la segunda aquí, la otra, y, por ejemplo, el día 29 hay una orden donde marca todas las posiciones del día de Estado conquista, con lo cual, había un, bueno, había muchos problemas ahí, ¿no? Pero esto nos llevaría también. ¿Alguna pregunta más breve? ¿De atrás? ¿Qué es eso? Yo tengo un par de preguntas para Xavir Yujo, ¿es que has añadido esto de dos días? No, de dos, una, de dos, de dos. Vale, ¿es que has? Diréme, como la verdad, que no me hagan como una maqueta, y se hagan que Richtofenek berak, interés, andia jarrizuela planeo, gintzan, experimentazioan, bide botera, bueno, Luftwaffe-en botera, Alemania armada barnean azpimarratze azmoietan, e, se atik, eta, eta, esan duzue bai, beste ribatzutan, nola, ahorretik, eitalianok edo, edo, español-franquisteku, bueno, francistaino, altxatu, alzango dugu, altxatu, bombatu, bombatu zultelako, bera guzti esposibizu, golazea, eta gutxin zuen, gernikan, italiarrek ere, parte hartzea, eta, hau, bide bombakia dagetak, bide lana, bide, bide terrenoa, edo, zanontan, hori alde batetik, biz, biz, estoi egite, militarra, zutxiaget, eta, horzun, bueno, azurra detzizu, eta, biharnik, hori dela gutxihak, entzun izan dut, aleman, aleman dar, bombardatzaiek, arma mota berri bat, zekatela sekula ere, erabili etzena, eta, kapazidade, zuntxitzeko kapazitadea, haundiagoa zana, eta, horrek ekarrezuela, pilotu batzuk, eurrek edo, pixkatea, azto datutagotea, ba, ea, horrek, lehen aldiz, forratzen ziren, ma, hori ez zialata, ba, ea, bihoi, erazkin enbertan, ez zertatzen zialata, nik hori entzuna da, entzuna da kat, lehen aldiz, forratu edo, erabili ziren, armoratzuk zekatzetela, hori egialda, edo, edo ez, hori beste egitzen, hori, guztiak. Bueno, lagur, enengo parteari dago kionez, egazkin italiar gutxi erabili zituen, eurbonbaketan, hain zuzen ere, erabili zituenak zan, berak etzituenakos azki, erabiltzeko gernikan, eta duen, erabili zituen, iru, edo zei, erabili zituenak, erabili zituenak, bai, alik eta gutxi, hau da, erabili zituen, alemanek zituzten, erabili zituen, bonbaketari guztiak, eta italiarrek zituztenen, bako burutxiki bat izan ere. Hori alde bat, etiketagio, baita ere, nola baita eseteko, bigarren mailtako, operazioak egiten, nola baita, bonbaketaren lehenengo, fazio horretan, bai, jendeen paketatzeko, eta hor parteatu zuten, bonbaketari italiarrek, gero, bigarren fazio horretan, entzendea eri bekin, eta ez, eta, eta bestentik ere, klaro, berak hori, kontutan zenbar du gure, berak zuen, egazkineria guztien, aga hilu, egazkinerien kontrola, bai, bera beti noski, bigon, eta frankoren azpitik, mola bigon, eta frankoren azpitik, baina egazkineriaren, kudeak eta bere azan, bai, hortaz, erabiltze zituen egazkinar, baina egazkinerrek horiek, egan egiten zuten, bere, agintepen. Hori, leheniko galderari daukien ez, eta, begarrena, behar, argoma berririk, hola, egia zen, agian, gernikan, erabili zuten, ezen zen, junkerna hauek, basuten alako, kutxa bat, non bombak, jartzen ziren, eta kutxa horrek, basuen kapazitate bat, kutxe bora bera, mila sortiun kilokoa, batzuk dioten, noski, salazek, adioz dio, salaz haula, 1.500 kilos por bodega, portabombas, etc., pero bueno, algunos de los propios pilotos hablan de 1.800, hori, ere, salazek, bera, jo katzen du, salazek, intentar reducir, en todo lo que puede, eztos, un ejemplu amas, bueno, mias ortsiun baño, egazkin, ehe, junkerrek, egaman, artzezak enten, irumilla kilo arte, karga, hor duan, ehin suena, izan zan, agindu, hor, pasillo horietan, lehertugabe konoski, bomba, incendiar, ben, cucha, jartzea, eta horiek, eskuz, bota, eta hori, dan hori, sete conseguero, tal como, bueno, descubrió Ángel, tambien, en el frente de Asturias, utilizaron el mismo sistema, pero, añadiendo el elemento de la gasolina, y se dice que ese es el primer napal, de la historia, inventado por Aristófeno, o sea, una mezcla, de, de bombas incendiarias, en cajas, con gasolina, y todo eso atado, y se lanzaba a la vez, y luego tambien, encontrado yo, algunas referencias, de, de otro piloto, de la legión cóndor, que habla del mismo sistema, al cual añade nada más, unos bidones, repletos de tornillos, que claro, al hacer, al hacer explosión, es como metralla, digamos, bueno, ese tipo de innovaciones, tiene lugar, pero la mayor innovación, de las, de la legión cóndor, en este caso, son los tipos de avión, o sea, el Henkel, el, el, el Dornier, y despues, los, los Stukas, los Hunker Stukas, y tambien, los Heinzel 123, que, Sala, se empeñan a decir, que eran incapaces, de dar en el blanco, bueno, yo en contra, por ejemplo, dice que es incapaz, relacionado con la pregunta, si es quirúrgico o no, las nuevas armas, Pedriali, y otros autores, dicen que era, actualmente imposible, darle al ponte de ratería, bueno, yo entrevistaba a 25, 30 pilotos de guerra, de aquella época, entre ellos el propio Pizzenarruza, que muchos conoceréis, de pilotos de guerra, de aquella época, utilizaron aviones de aquella época, uno de ellos me dijo, si yo mando a un oficial, a destruir el puente de ratería, después de tirar 40 toneladas de bombas, no toca el puente, no vuelve a volar conmigo, en toda la guerra, por ejemplo, era realmente fácil, tal como me han dicho a mí, todos los pilotos, con un avión preparado para ello, destruir el puente de ratería, el único tipo de avión, que Richtofen decidió no utilizar, ese día, fueron los cuatro, Hensel 123, de bombardeo picado, precisamente diseñados, para destruir puentes, que estaban en Gasteiz, a 20 minutos de vuelo, y esos no los utilizan, pero no solo eso, ahora han salido, y esto ya es, bueno, estas cosas, disfruto un montón, estos descubrimientos, una foto del propio Richtofen, volando en un Hensel 123, después de haber destruido, el puente de no sé qué, en Polonia, no recuerdo el nombre, pero, bueno, eso demuestra, que lo que están diciendo, también en este terreno, es totalmente falso, bueno, realmente no nos podemos creer, nada, de lo que está escrito, en ese libro, y, bueno, no sé si esto responde un poco, ¿Vai? Es que riasco.